Asistimos con la profesora Daniela Zubel Díaz, secretaria académica de nuestra facultad, al segundo plenario de la Asociación de Unidades Académicas de Educación Superior de las Ciencias Agropecuarias, de Ingeniería Agronómica y otras carreras afines que fue en Santiago del Estero, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroalimentos. En este encuentro, el eje vertebral del mismo fue el proceso de acreditación por el cual estamos atravesando todas las carreras de Ingeniería Agronómica y también el proceso de revisión del plan de estudio de estas carreras que también en gran parte de las unidades académicas de nuestro país está llevándose a cabo. En estos procesos de acreditación que se están llevando adelante, ¿qué aspectos o qué criterios se tienen para evaluar las carreras? Bueno, por ley existen estándares de acreditación que tienen que ver con a la implementación de los planes de estudios en sí mismos, a las condiciones que tienen los trabajadores docentes para poder llevarlo a cabo, a las condiciones que tienen los estudiantes para poder desarrollar sus carreras, a la parte organizacional, a la parte de evaluación. Esos son, digamos, los grandes grupos que se denominan estándares de acreditación que están fijados por ley. Y en este proceso lo que hacemos en las universidades es, digamos, evaluar y analizar cada uno de estos aspectos con sus sub-ítems y mostrar lo que tenemos y ponerlo a evaluación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades, porque así lo marca la ley. Y el otro aspecto fundamental y en el que también venimos trabajando nosotros desde el año pasado es el de la revisión del plan de estudio de nuestra carrera. Para ello hay un conjunto de docentes que conforman una comisión bajo la coordinación de Secretaría Académica que viene analizando desde las actividades reservadas al título, los alcances, el perfil, los objetivos de carrera. Ahora están trabajando junto con los miembros de la comunidad de la FAB, particularmente de la carrera de Ingeniería Agronómica, en todo lo que tiene que ver con la matriz curricular. Los ejes puestos a discusión, por supuesto, es la adaptación también a las normativas vigentes que establecidas por el Ministerio de Educación en cuanto a contenidos mínimos, duración, el piso de duración de las carreras. Y en base a eso se está trabajando, digamos, con un enfoque adaptado a lo que la sociedad hoy está demandando por parte de un profesional ingeniero o ingeniera agrónoma. También en lo referido al ajuste en la medida de lo posible a la duración real de la carrera, lo más parecido a la duración teórica de la carrera. En poder otorgarle mayor flexibilidad también al plan de estudio vigente. en poder reconocer trayectorias u otorgar títulos intermedios, si es que así la comunidad de nuestra facultad lo decide, lo aprueba, lo acompaña. Son las cuestiones que se están poniendo en discusión en este momento y que es la realidad de lo que está ocurriendo en gran parte en las unidades académicas de nuestro país. En esta oportunidad estuvieron presentes alrededor de 30 facultades de agronomía, de ingeniería en agroalimentos, en ingeniería forestal, que todas conformamos o estamos nucleadas en esta asociación. Por último, profesora, ¿para el resto del año quedó pendiente alguna otra reunión de la asociación? Sí, sí, hay una tercera reunión que se va a realizar en la facultad ubicada en Carmen de Areco y es donde seguramente ya todas las unidades ya tendremos un panorama un poco más avanzado y tal vez acabado de ambos procesos. Entonces, esa instancia va a servir para ultimar algunos detalles. Siempre en estas reuniones acompañan expertos o miembros de la Secretaría de Políticas Universitarias o de la propia Coneau que nos sirven, nos ayudan a orientar o a reorientar los procesos que cada una de las unidades estamos llevando a cabo.